Ecuador y Venezuela se enfrentan en un partido clave para la tri en su búsqueda de clasificar al Mundial de Catar. ¿Podrá la Vinotinto ahogarle la fiesta? Entremos rápido en detalle de esta dura batalla. El último partido que jugaron ambas selecciones en Ecuador fue el 15 de noviembre de 2016. Ganó la tri con comodidad por 3-0 con goles de Arturo Mina, Miller Bolaños y Ener Valencia. En el 2021 se enfrentaron dos veces. Primero en la Copa América, en un partido muy peleado por fase de grupos que terminó 2-2. Luego se cruzaron en octubre por eliminatorias en Caracas, con una victoria venezolana por 2-1, que podría haber sido empate para Ecuador si no era por las flojas manos de Moisés Ramírez. Ecuador tiene cuatro bajas claves. El lateral izquierdo Pervis Estupiñán, Ángel Mena y Michael Estrada están suspendidos, y Ener Valencia lesionado. Estupiñán es el jugador con más minutos en cancha en Ecuador en estas eliminatorias, mientras que Mena está tercero en la lista y Estrada quinto. Valencia y Estrada también son titulares indiscutidos en la delantera, por lo que será muy difícil poder reemplazarlos por los roles que tiene. Venezuela no tendrá varios jugadores considerados titulares. Ángel Herrera se queda en el español por pedido del equipo. Joseph Martínez, que siempre tiene ciclos donde no quiere estar en la selección. Y también el pequeño Jefferson Soteldo, quien sigue lesionado en el Toronto United, pero del que se dijo que salió de fiesta en la última triple fecha. También está fuera por lesión Adalberto Peñaranda, quien jugó los últimos tres partidos del combo. Quien sí vuelve es otro Jefferson, en este caso Savarini, quien estuvo lesionado en el último combo. También volvió a la lista el goleador histórico de la selección, Salomón Rondón, pero Leverton recomendó que no viaje para que se recupere de una lesión, así que es posible que no vuelva a estar. Por las ausencias, la fortaleza de Ecuador en este partido estará en el mediocampo. Tienen un buen balance, desde el control de juego de Carlos Grueso, Dinámica de ida y vuelta con Moisés Caicedo Y desbordes y velocidad eléctricas con Gonzalo Plata, el jugador más encarador de todo el plantel. Se sentirá la falta de Ángel Mena, pero con estos tres jugadores de base, Ecuador tiene con qué controlar el partido con ritmo y también en generar situaciones. Jugadores como Caicedo y Grueso son fundamentales para darle la base al equipo y permitir que puedan ir al ataque y, a veces, incluso generar situaciones ellos mismos. Por algo, Ecuador es, a pesar de esta sequía reciente, el segundo equipo con más goles por partido jugando de local en eliminatorias. Jugar en casa es lo que libera al equipo en ofensivo. En Venezuela, la fortaleza está en los mediocampistas ofensivos. A pesar de que varios de ellos no estarán, también tienen diversas opciones en ese puesto. Está la velocidad y la gambeta de Darwin Machís, la potencia y tiro de Eduard Bello, el control de pelota de Jefferson Zavarino o hasta el talento de Luis Cariaco González. Todo esto puede presentar Venezuela como armas ofensivas, además de delanteros como Eric Ramírez y, si es que llega en forma, Rondón. A pesar de ser una selección con poco gol hasta ahora, la peor de todas las eliminatorias, tienen talento como para generar peligro. Habrá que ver si el técnico Leonardo González se anima más o juega a la cautela como ha hecho casi siempre. La mayor debilidad de la tri será en el ataque. Estrada, Valencia y Mena son tres de los cuatro goleadores de la selección en estas eliminatorias, convirtiendo la mitad de los goles del equipo. Para reemplazarlos, deben utilizar a opciones jóvenes con poca experiencia, Brian Angulo, de Cruz Azul, Jordi Caicedo, quien está en el fútbol búlgaro, y Yorca Efreasco, el joven de Liga de Quito, con el mejor nombre de todo el fútbol sudamericano, claro que en honor al gran Yuri. Otra debilidad será no tener a Pervis Estupiñán como lateral izquierdo. Es una de sus armas más importantes en la ofensiva, y ningún jugador que lo reemplaza está a su nivel. Es, por mucho, el jugador que más centros lanzó en todas las eliminatorias para Ecuador. Su aporte defensivo también es importante, por lo que encontrar a alguien que cumpla esa doble función es casi un sueño. En los partidos con Venezuela en este año, fue justamente por el costado izquierdo donde el avino tinto generó sus mejores chances. En dos goles la defensa dejó que un delantero venezolano entre solo en el área. Sin su lateral izquierdo titular, deberán ser mucho más ordenados y estar más despiertos en la saga central para evitar estas situaciones. En Venezuela, su mayor desbilidad es la defensa. Los números lo avalan. Son el segundo equipo que más goles recibió en las eliminatorias. De visitante han recibido, en promedio, más de dos tantos por partido. Es la zona con menor cantidad de jugadores en el extranjero, por lo que las opciones enfrentan menos competencia de alto nivel. Esto será clave considerando que Ecuador irá para ganar con todo, siendo que es su partido de local y en Quito. Venezuela hasta ahora sufre mucho en las pelotas aéreas. Chile convirtió dos goles así, mientras que Ecuador mismo convirtió un gol en la Copa América y uno fue anulado en el partido que jugaron en Caracas. La vinotinto es el equipo que más goles ha recibido de cabeza en todo el torneo con 5. A esto hay que sumar que Ecuador es la selección que más corners promedia por partido jugando de local, con más de 6. También es la selección que más centros intenta por partido. Sin dudas, el equipo de Gustavo Alfaro probará mucho por esta vía. El jugador clave de Ecuador tendrá que ser Gonzalo Plata. Es el único que queda del grupo habitual de la ofensiva ecuatoriana. Con un equipo venezolano que jugará posiblemente a la defensiva, el estilo de Plata será fundamental. Es el jugador con más gambetas realizadas por partido en las eliminatorias, superando incluso a Neymar. Puede ser o goleador, o el que cree situaciones para los delanteros nuevos que estarán en calcha. En Venezuela, la figura clave estará en el arco, Wilkel Fariñez. Deberá recordar sus viejas actuaciones, como la que tuvo ante Paraguay en la última fecha de las eliminatorias de 2018. En este partido es casi seguro que será bombardeado por el equipo ecuatoriano, con tiros de larga distancia, cabezazos y todo tipo de remates. Si la defensa comete errores, él debe ser quien aparezca para hacer las atajadas que hacen falta. Es difícil siendo que solo jugó un partido de local en esta temporada en el Lens, pero está obligado a encontrar su nivel. En el caso de Ecuador, no queda nada más que adivinar qué pondrá Gustavo Alfaro en cancha. Es un partido donde está obligado a ganar. Hasta el puesto del arquero es una duda, así que en este caso pondremos a Alexander Domínguez. Por la derecha puede ir Bayron Castillo, la saga central Félix Torres y Piero Incapié, y por izquierda Cristian Cruz para reemplazar a Estupiñano. En el centro del campo, Carlos Grueso y Moisés Caicedo. Por derecha Gonzalo Plata, por izquierda Jan Ercoroso. Como delanteros estarían Jordi Caicedo y Brian Angulo. También hay dudas con el equipo venezolano, así que este es nuestro posible equipo. Fariñez en el arco, Ronald Hernández por derecha, Nahuel Ferrares y Adrián Martínez de centrales y Óscar González por izquierda. En el mediocampo estará el inamovible Tomás Rincón junto a José Martínez. Adelante podría estar Eduard Bello, Jefferson Zavarino y Darwin Machís, con Eric Ramírez como delantero único. Esta sección es especial para todos ustedes, así que la guardan y cuando salga lo contrario, pueden hacer todo el bullying que quieran, porque lo merezco. Viendo la realidad de ambos, la necesidad de Ecuador y lo lejos que se ve Venezuela en la clasificación, uno tiene que ir por la tri. Para mí el equipo ecuatoriano ganará el partido por 3-1, quedando muy cerca del cupo mundialista, mientras que el avino tinto se despide matemáticamente de toda chance. ¿Y ustedes? ¿Ven a Ecuador consiguiendo el triunfo o a Venezuela dando la sorpresa? Lo pueden decir en los comentarios y de paso suscribirse si no lo hicieron para ver primero las siguientes previas de estas eliminatorias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina